Desde la Confederación Canavia de Empresarios les indicaremos los aspectos principales que deben ser cubiertos por los servicios de prevención ajenos. A la hora de elegir uno, deberemos tener en cuenta si los servicios incluidos en el contrato son los necesarios para nuestra empresa, como por ejemplo el número de visitas de control, acciones formativas, estudios complementarios, etc. En función de cómo sea nuestra empresa, nos deben guiar al respecto, nos indicarán las actividades que van a realizar y cuándo, debiendo explicarnos en qué consiste cada una y por qué se deben realizar. Al comenzar su actividad, deberán visitar nuestras instalaciones y estudiar nuestros procedimientos de trabajo. De ahí saldrá la evaluación de riesgos y la planificación de las medidas preventivas de los centros, puestos y equipos de trabajo, que nos indicarán la magnitud de los posibles riesgos de nuestra actividad, cómo controlarlos y o minimizarlos. Cuando el servicio de prevención ajeno haya elaborado la documentación necesaria, deberá explicárnosla, no simplemente entregarla o colgarla a la plataforma de la que disponga. Otra cuestión fundamental será la formación, que es obligatoria para todos los trabajadores. Esta será lo más específica posible para nuestra empresa y actividad, diferenciándola por puestos de trabajo, no debiendo ser genérica. Recordar que cada empresa y cada puesto de trabajo son diferentes. Se mantendrá con nuestro servicio de prevención ajeno una línea de comunicación eficaz, para poder disponer de un asesoramiento continuo y de un control adecuado y periódico. Igualmente importante para una adecuada prevención de riesgos laborales es la vigilancia de la salud de nuestros trabajadores, la cual incluye los reconocimientos médicos y el estudio de las enfermedades profesionales. Para la realización de dichos reconocimientos, se deberán aplicar protocolos específicos con las pruebas y frecuencia correspondiente a cada puesto de trabajo. Esto se deberá programar y explicar por parte del servicio de prevención ajeno. En cualquier contrato, también conocido como concierto, con un servicio de prevención ajeno, deberán aparecer datos fundamentales como el nombre de dicho servicio de prevención ajeno y su número de acreditación ante la autoridad laboral, el nombre de nuestra empresa, la identificación fiscal y el domicilio de ambas. También deberán constar los centros de trabajo, el número de trabajadores y la actividad de la empresa, así como las especialidades preventivas contratadas, ya que podríamos contratar seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada o vigilancia de la salud. Se deberán especificar el compromiso por parte del servicio de prevención ajeno de llevar a cabo las actuaciones necesarias y cuáles van a ser, así como los medios a utilizar. De la misma forma, la empresa se comprometerá, entre otras cuestiones, a notificar al servicio de prevención ajeno cualquier variación en la misma, además de cualquier accidente que ocurriera. También quedará reflejada la obligación del servicio de prevención ajeno de asesorar tanto al empresario como a los trabajadores o a sus representantes. Se deberán reflejar tanto la duración de este, normalmente anual, como las causas de resolución, así como las condiciones económicas, nombrando expresamente aquellas actividades que no estuviesen incluidas. Es bastante habitual que la renovación se realice de forma tácita y que si ninguna de las partes dice lo contrario, normalmente con dos meses de antelación se ejecute de forma automática. De la misma forma, deberá constar aquellas actividades que fuesen legalmente obligatorias y que no estuviesen incluidas. El servicio de prevención ajeno de manera explícita se comprometerá a realizar las siguientes actividades. Programa anual del servicio de prevención ajeno, que es la previsión de las actividades a realizar en la empresa cada año en acuerdo con la empresa. El plan de prevención es el documento básico que estructura la organización y el funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en la empresa. Evaluación de riesgos y planificación de medidas correctoras. Formación. Nos deberán aclarar por escrito qué tipo de formación está incluida, si es a distancia o presencial, tanto en las instalaciones del servicio de prevención ajeno como en la propia empresa. En caso de que dicha formación sea genérica, nos deberán indicar el precio de la formación específica que esté adaptada a nuestra empresa. Vigilancia de la salud. Deberá constar en el concierto el estudio de las enfermedades profesionales y si están incluidos los reconocimientos médicos en función del puesto de trabajo o si se facturarán aparte y en este caso a qué precio. Memoría anual de actividades preventivas de la empresa, que es el documento que recoge las actividades realizadas. El concierto incluirá las pertinentes cláusulas de confidencialidad, prestando especial atención a los datos personales de los trabajadores, así como las cuestiones inherentes a la propia empresa. Por su experiencia, el servicio de prevención ajeno nos podrá decir aquellas actividades que se excluyen del contrato, pero que es probable que haya que realizarlas al igual que su costo aproximado. Si necesitas asesoramiento o tienes dudas al respecto, puedes contactar con nosotros al teléfono 928 38 35 00 o al correo electrónico prevención arroba ccelpa.org